Música Bueno, en este caso vamos a hablar sobre la Benelli BN302 o TNT300, como se llama acá en Argentina y vamos a dar puramente nuestras opiniones después de haberla tenido durante dos años, a partir del año 2017 que fue cuando se lanzó la marca acá en Argentina y empezaron a entrar los primeros modelos La realidad es que cuando se lanzó, llamó la atención la marca Benelli que se haya relanzado nuevamente Nosotros la conocíamos como la legendaria Benelli, entonces fuimos a verla en el concesionario para evaluarla y realmente nos llamó poderosamente la atención La marca todavía no se conocía y no podíamos saber la calidad y el funcionamiento de la moto pero la realidad es que la calidad percibida era muy buena Entre otras cosas, aparte, no solo que la terminación era excelente sino que ofrecía cosas que la competencia, sobre todo, incluso en marcas de primera línea como Honda, Yamaha, Kawasaki tenía cosas que en el resto de las marcas no se veían Entonces realmente nos llamó poderosamente la atención y decidimos comprarla La realidad es que si bien muchos la tildan de China y por eso no la compran pero realmente hay gente que no entiende la filosofía de esta marca y la realidad es que hoy por hoy China maneja todas las calidades y ya no son los productos chinos de los años 90 los que estamos recibiendo Obviamente en marcas como Sanela, Chilera que compran motos genéricas y básicamente le ponen la etiqueta porque siempre es la misma por ejemplo en las 110 que son una copia de la Honda Viz En esos casos la filosofía de la marca lo que buscas es una moto extremadamente económica y básicamente descartable Son motos que en muy pocos kilómetros empiezan a tener problemas la pintura es mala, los plásticos son malos y se deteriora con muchísima rapidez pero no sirve para ir, comprar la moto y salir del paso En este caso Benelli opta por otra filosofía que es la filosofía de no solo dar muy buena calidad y terminación sino que además ofrecer cosas que el resto de la competencia no ofrece Caso de eso es por ejemplo el sistema de freno que si bien las primeras argentinas no vinieron con ABS y en otros países de Europa sí tiene en su tren delantero un doble disco lobulado mordido por pinzas de cuatro pistones es algo totalmente inédito para el segmento que no se ve en ningún otro modelo de moto de otra marca Por otro lado el freno trasero también es de disco mordido por una pinza realmente muy muy vistosa y que funciona muy muy bien Otro punto a destacar es su horquilla delantera Es una horquilla muy robusta, invertida, de muy muy buena terminación con un maquinado y un trabajador realmente excelente que es otra de las cosas que no se ven Normalmente las horquillas invertidas se empiezan a ver en modelos de mayor cilindrada Por ejemplo Kawasaki en su Ninja 400 por ejemplo o la Z400 incluso la Z650 ofrece horquilla convencional Yamaha hasta la MT-07 ofrece horquilla convencional Recién ahora empezó a incorporarla en la nueva MT-03 que va a empezar a venir el año 2021 y en el resto de los modelos pero que ya Benelli equipaba sus modelos con este tipo de horquilla incluso en prácticamente toda la gama desde 135 centímetros cúbicos Y otra cosa sumamente cautivante que tiene este modelo y en realidad todas las Benelli bicilíndricas es el sonido de su motor Y acá vamos a detenernos un segundo para explicar eso un poco El sonido que hace es similar al sonido de onda bicilíndrico de 250 centímetros cúbicos con el que equipaba la Rebel o la Nyhawk en los años 90 ¿Y por qué el sonido es así? Básicamente porque el calado del cigüeñal hace que los dos pistones suban y bajen en simultáneo En el caso de la prácticamente el 95% del resto de la competencia un pistón sube y el otro baja Eso hace que sea más equilibrado y el motor más liviano porque no necesita compensadores Pero en este caso se utiliza el otro mecanismo Con respecto a las prestaciones, el torque y la potencia es similar Pero lo que tiene es que el espacio de detonación entre una explosión y la otra es exactamente el mismo Entonces hace que el sonido se escuche más suave y a la vez aparenta ser un sonido de una moto de cuatro cilindros Con respecto al caño de escape también si bien el caño de escape en particular es el punto flojo que no tiene la mejor terminación se cautiva por el sonido porque es real que Benelli incluso le llama el rugido Benelli al sonido de sus motos es muy muy particular es da la sensación de que tiene un caño de escape modificado y la realidad es que es con el escape con el que viene de fábrica Por otro lado algo particular es el amortiguador lateral trasero que vemos en la imagen y el horquillón trasero que básicamente es un clon, una copia del que se usaba en la ER6N de Kawasaki que era un naked de 650 centímetros cúbicos que ya está discontinuado y actualmente es el Z650 que no trae este sistema pero realmente en su momento ese sistema fue muy muy premiado y elogiado y Benelli optó por utilizarlo y realmente muy muy acertadamente porque ha generado muy muy buenas sensaciones en la gente que la ha comprado Por otro lado el tablero es real que es lindo, es moderno, es vistoso es tiene una parte digital y una parte análoga pero lo real es que tiene una información bastante insuficiente y eso nos llama la atención teniendo en cuenta que Benelli ha decidido invertir mucho dinero en una moto que realmente no le falte nada pero ese es un punto flojo y por qué decimos esto por ejemplo no tiene la marcha engranada cosa que a esta altura la gran mayoría de las motos lo tiene incluso el modelo nuevo lo va a traer y por otro lado no tiene una pequeña computadora que nos diga sobre todo cuántos kilómetros podemos hacer con el combustible que nos queda y como fundamental ya que esta es una moto que se presta para hacer recorridos largos y velocidad media o consumo promedio eso que lo podría tener que sea secundario la Yamaha en su MT-03 ya lo trae y muchos modelos también lo tiene KTM incluso en la Duke 200 también lo trae de ahí para arriba así que es algo que se utiliza y hubiese sido muy bueno que esta marca también lo hubiese implementado ese es el punto que le vamos a dar como flojo a lo largo del tiempo no han habido críticas sobre esta moto de que hayan tenido fallas de hecho hay motos con muchos kilómetros las pocas cosas que se han dicho es que cuesta encontrar el neutro y realmente eso es porque el cable se estira rápidamente a los 200 kilómetros ya hay que estirarlo porque se estira y entonces nos quedamos con el embrague muy corto y hace que cueste encontrar el punto medio eso el problema de eso es que sucede mucho antes de que hagamos el service y como la gran mayoría de las personas no regula ni el embrague ni el freno ni demás eso lo deja incluso la cadena y demás lo deja a criterio de la persona que hace el service se va a encontrar con eso que a los pocos kilómetros le empieza a encontrar le empieza a costar encontrar el punto muerto pero bueno eso es básicamente lo único que se ha criticado de esa moto lo único que le criticaría a esta moto es que evidentemente da la sensación de que la caja de cambios es la misma que la de la 250 y solamente se ha estirado a la sexta entonces entre la cuarta y la quinta hay una distancia muy corta y la sexta le reduce demasiado las revoluciones eso es el único punto que a nuestro entender podría haber sido mejorado utilizando una caja de engranajes diferente de esta manera concluimos el video esperamos que en los comentarios nos indiques que es lo que te ha parecido este modelo y te invitamos a que te suscribas al canal nos vemos en el próximo video gracias y 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